Estamos aquí en Nova, que al final Jorge se ha decidido a entregar el Resignation. Es verdad, lo pone ahí. Estamos haciendo un vídeo para que quede constancia de que es verdad. Aquí está Humberto también de testigo. Sí, sí, vale. Yo pensé que no se iba a animar. Sí, pero al final parece que lo va a hacer. Pasen, 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 caballeros. Uno, el Breaking Dance. Dos, el Robocop. El Cruzadito. El Goro Goro. Cuatro, la enfermera. Cinco, o más de casa. Pues igual no debería. Te estás arrepintiendo. Uy, el equipo chino, vamos a entregar. Venga, vamos. No, he's going to resign. Resignation. Bueno, Jorge, ¿estás preparado? Sí. Es el momento. Puedo esperar, puedo esperar. ¿Te da mano? Entrega la mano. Sí. Sí. No tengo huevos. Tengo huevos. Entrégalo, precisamente. Muchas gracias. Bien, bien. Llegamos acá. Tama. Ándale una. Sí, qué sé. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué limita? Say something. No, no, no.